¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Y le doy la bienvenida también al poeta y escritor Eduardo Vázquez, director del Museo de San Ildefonso. Estamos caminando precisamente en el año en el que se cumplen 100 del inicio del muralismo en México, caminando junto a los murales que decoran esta escuela, este colegio, antigua Escuela Nacional Preparatoria, cargada de fantasmas, de voces, de presencias, de sombras, de historia, de relatos, en el año justo, como le decía, en el que arranca propiamente el muralismo en México. Pensamos dedicar una serie de programas a recorrer los murales de la ciudad y comenzamos en el lugar donde todo nació, Beca. Sí, así es, el colegio de San Ildefonso, donde nació, digamos, el muralismo como movimiento, porque hay que decir que el primer mural, propiamente ya del vasconcelismo, por decirlo de alguna manera, exacto, ya lo veremos en esta serie que estamos planeando. Es Montenegro y Doctor Atle, pintan allá, ¿no? Montenegro y Jorge Enciso. Enciso, sí. Ellos trabajan juntos en este mural, que todavía es de un estilo muy europeo, de cierta forma, ya lo veremos, influencias de artistas como Aubrey Beardsley, de la Escuela de Arts and Crafts de Inglaterra, muy Art Nouveau, digamos. Aquí propiamente ya lo que vamos a ver es un movimiento integrado, un movimiento, además, con una ideología muy fuerte detrás, una ideología marcada por la revolución, pero también por el comunismo. Y, bueno, pues eso es, digamos, lo que se está celebrando ahora en el Colegio de San Ildefonso. David Eduardo, háblanos del espíritu del año 22. Bueno, pues imaginemos que simultáneamente estaba en un andamio subido Diego Rivera, en otro Charlotte, en otro Leal, en otro Fermín Revueltas, en otro Alba de la Canal, y estaban por arribar unos días después, unos meses después, Orozco y Siqueiros. Y que junto a ellos estaba Javier Guerrero, Máximo Pacheco, Mérida, que el rector, que el, bueno, venía de ser rector, José Vasconcelos, era entonces ya secretario. El director de esta escuela era un marxista muy conocido en aquellos años, Vicente Lombardo Toledano. La revolución bolchevique acaba de suceder hace cinco años. La revolución mexicana está saliendo del momento más crítico y están naciendo las instituciones del Estado mexicano, tanto en términos educativos como culturales. Y todas esas energías se están reuniendo en este espacio. Bueno, pues mucho que contar. Nos vamos a ir hacia el otro extremo del muralismo. Vamos a comenzar por el final, qué curioso. Una muestra dedicada al último muralista mexicano. Un cauduro es un cauduro es un cauduro. Sí, bueno, difícil decir el último, pero sí, porque no sabemos, ¿no? Pero sí, desde luego, uno, digamos que pensamos que el muralismo termina con la ruptura. Es un discurso de historia del arte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, en la ruptura hubo muralismo también, ¿no? Más bien, digamos que se rompe con el muralismo como un movimiento ideológico político, pero no plástico, ¿no? Exactamente. Pero incluso es discutible. Los murales de Osaka también tienen un discurso político. Blady, que vendrá a formar parte. La biblioteca Lerdo. Pero cauduro es quizás los últimos murales en un gran edificio público que tiene una impronta muralista. Es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, los siete crímenes o los seis delitos, ¿no? Los... Sí, 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 sí. Que es una visión con este espíritu del que hablábamos, una visión crítica. Le habían pedido a cauduro que hiciera una historia de la justicia en México. Y en vez de eso, en vez de dar una historia... De la injusticia en México. Lo que hace es mostrar la realidad de la justicia. Que, por cierto, ya está marcada aquí con Orozco. Aquí ya vemos a una justicia manoseada, prostituida por una... Por uno... Por los abogados y por las leyes depravadas, etcétera, etcétera. Y eso que también está en la Suprema Corte, porque ya hay un mural de Orozco que marca esa tendencia, en la propia Suprema, cauduro lleva una visión crítica donde está la tortura, la represión, los expedientes eternamente guardados, la vida de la gente presa como expediente. Y lo que hoy ven todos los ministros cuando llegan es esa imagen de México. Esa es la justicia en México. Eso es lo que hay que cambiar. Y creo que... ¿Cómo fue recibido eso? Bueno, igual que lo de Orozco, se intentó quitar... Hubo quien levantó la voz y dijo, esto no puede permanecer aquí. Sobre todo ahí dentro de la Suprema. Pero por suerte hubo ministros que dijeron, esto hay que respetarlo. Y creo que esas decisiones, que también forman parte de una tradición en México, es decir, la capacidad de las instituciones, a veces, y en sus mejores momentos, de encajar la crítica que viene desde el arte y no censurarla, sino abrirle un espacio a ese pensamiento crítico. Yo creo que esa es una gran lección de estos murales, porque tampoco es que Vasconcelos estuviera feliz con lo que veía en los muros. Se sabe que estaba incómodo con muchas de las visiones, pero prefirió apostar por la libertad del arte a imponer sus propias ideas. Y creo que esa es una gran lección de Vasconcelos, de los ministros que permitieron que Cauduro permaneciera en esa Suprema Corte de Justicia y que al día de hoy sea el gran espejo donde la justicia se tiene que mirar todos los días. Digamos, de alguna manera sigue vigente lo mejor del Vasconcelismo. No, lo mejor del Vasconcelismo. Pero bueno, Cauduro no solamente se aferra a eso que hace de manera extraordinaria en los muros de la Suprema Corte, que es el muralismo, sino que es un artista que se dedica a, en fin, me recuerdo de alguna manera, a lo que hacía Vicente Leñero en la literatura. Hacía una obra genial, impresionante, y la dinamitaba para emprender otro camino y agarrar otra técnica, otro estilo, una búsqueda permanente. Pensando en Leñero, creo que corre de manera paralela un poco la búsqueda que ha hecho Cauduro, desde la caricatura hasta una gama muy amplia que vamos a conocer ahora de expresiones artísticas de un creador que lleva produciendo sin cesar 50 años. Qué maravilla, nunca había pensado en Leñero, pero lo pones ahora aquí, me parece un espíritu, vamos a convocarlo, porque efectivamente hay algo de periodista también en Cauduro. O sea, no solamente, primero comienza como un caricaturista, que es algo que esta exposición nos va a mostrar. Y curioso, perdón, ese camino tan similar al de Orozco, porque también no hay que olvidar que Orozco inicia como caricaturista. Es decir, hay algo en los muralistas también de pronto que los hace ir por ese camino. Sí, bueno, que noten la valoración de todas las formas de arte, incluida el arte popular. Hay que recordar, por ejemplo, que Charlotte hablaba, y sobre todo Fermín Revueltas, de la importancia de los rotulistas populares, de los muralistas de pulquería, del muralismo de mercado. Esa capacidad de ver en esos lenguajes aparentemente subordinados, intrascendentes de la cultura popular, ver la enorme riqueza que ahí había y conectarla con otras formas de arte. Y efectivamente, como Orozco, Cauduro comienza en la caricatura, comienza en la crítica social desde el dibujo mordaz y sugerente. Sí, y una mirada, perdón. Curiosa. Curiosa, pero muy aguda sobre la realidad, que creo que es algo que también vamos a ver. Vamos a comenzar por este recorrido de un creador, de un artista, que es de verdad sorprendente. Hay algo que no se le puede discutir a Cauduro, que como todo artista es discutible, y es que es reconocible, ¿no? Es decir, que ha dejado una huella, que uno reconoce a los Cauduros. Tiene como su impronta. Exacto. Un Cauduro es un Cauduro, eso sí no cabe en la menor duda. Y comenzamos con lo que platicábamos, que es el Cauduro monero, dirían ahora. En aquel entonces se decía todavía caricaturista, que trabaja en una revista para caballeros. ¿Cuál era? Caballero. Ah, la revista Caballero, famosísima. Y que fíjate, en esa revista lo que hacía era mucho la crítica justo del acoso a las mujeres, ¿no? Vemos esta. Son años 70's. Él es una persona del post-68, ¿no? Sí, claro. Hablábamos de esa trenza con la cultura popular en los muralistas de la pulquería, de los mercados. En este caso, lo que se ve muy claro es la cultura pop. En el caso de Cauduro, esa impronta de los 60's, del gran estallido de la cultura popular, de la más media, y con la que él dialoga. Aquí, por ejemplo, este es uno de sus primeros cuadros, otra vez la crítica del poder, ¿no? Este se llama El gobernador. El gobernador, sí. Es el retrato del poder, ¿no? El poder es obeso, es torpe, está sentado en un trono, ¿no? Grotesco, ¿no? Es grotesco. Es una crítica del poder muy temprana, ¿no? Pues este es el 79. Estoy viendo que es una obra del 79. Y en esta primera sala lo que se ve es el primer cauduro, ¿no? Ya veremos cosas que se repiten. Aquí yo veo quizás una primera influencia psiqueiriana, la vendedora de sopes, ¿no? Con esta deconstrucción del cuerpo como estructura. Y de los espacios, ¿no? Sí, como un poco cubista, de pronto, ¿no? Exacto. ¿No? Esa que es muy buena, esa bailarina, que creo que es la muy afortunada. Pero también esto que comentábamos hace un momento, que bueno, está en la caricatura, pero también lo vemos aquí, de esa observación de la vida cotidiana, de la realidad, de la sociedad, ¿no? Que uno se encuentra en las calles. Y ya comienzan a aparecer este mundo que se derruba, ese mundo un poco ruina. El paso del tiempo, la erosión que va dejando el tiempo, que es uno de los sellos en la obra de este artista. Y donde los seres protagónicos son un poco fantasmales, ¿no? Son una presencia que se desvanece o que aparece de una manera poética, intuida. Sí, y también un poco, pues como onírica, ¿no? Como que pareciera que estamos viendo algo que podría ser un sueño. Aquí está muy claro el diálogo entre esa bailarina, ¿no? Que parecería absolutamente abstracta y aquí que se empieza a materializar en algo que marcará su trabajo, que es una, pues que tiene un diálogo con este hiperrealismo, ¿no? Pero también en esta presencia de figuras fantasmales lo que vemos es su manejo, las transparencias también, ¿no? La veladura, la transparencia y el cuerpo de la mujer, que será un tema esencial. Es decir, hay una enorme dimensión erótica en el trabajo del maestro Caudur. Muy bien, pues esta es, digamos, la introducción a los inicios a la obra temprana de este artista extraordinario. Vamos a seguir el recorrido. Después del recorrido nos volveremos a encontrar con Eduardo. Y mientras, nos acompañará Elisa. ¿Quién es? Elisa Queijero. Mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Las dejo con co-curadora de la exposición, que será mucho más precisa en sus visiones de esta propuesta curatorial. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora, Elisa, pues te seguimos. Gracias. Gracias. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40, donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque ustedes lo saben, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur, te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche, conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia, lunes a viernes, 21 horas, por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompaña. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40. Siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos en la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta. Con Alejandro Brod. Lunes a viernes, a las 18 horas. ADN 40. Siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viviana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados, 11 horas y domingos, 15 horas. ADN 40. Siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta. Sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día. De lo nacional a lo... Bueno, pues Elisa, estamos en tus manos. Qué alegría poderles platicar de Rafael Cauduro. Y saben que me parece increíblemente sincrónico de que estemos aquí en San Hilde Alfonso. Que finalmente no podemos estar aquí sin pensar en los jesuitas. Y Rafael Cauduro estudia en una escuela de jesuitas. Y ahorita que ustedes estaban recorriendo las caricaturas, fíjense que su manera de sobrevivir como niño en la escuela fue haciendo caricaturas. De los maestros, de sus compañeros. Hacía cómics. Y entonces, obviamente, llegó un momento que le hablan a su madre, Elena, y le dicen, este niño se la pasa dibujando. A llamarle la atención, ¿no? Y entonces, cuando ve los dibujos de su hijo, dice, claro que se la pasa dibujando. Creo que un aspecto importantísimo al entender la vida de Rafael Cauduro es comprender que él vivió el arte como un aspecto cultural y como un aspecto de compañía en su familia. Sobre todo, su padre era un amante del renacimiento. Y entonces, él lo vive, pero nunca como para ser artista, ¿no? Eran arquitectos, eran constructores. Víctor, su padre, también se reconstruye a sí mismo. Como de ser alguien que se dedicaba al campo cuando pierden todo, aprende a construir. Y luego también, el nono, ¿no? Le decían. Y luego también sus hermanos. Entonces, de él se esperaba el buen comportamiento, las esquelas jesuitas, como estamos aquí. Y la caricatura fue su manera de sobrevivir. Unos con fútbol y otros con caricatura. Como su válvula de escape, un poco. Su válvula de escape. Él abandona el diseño gráfico, ¿no? Él lo abandona, exacto, Héctor. Él entra a estudiar diseño gráfico, como que no se valía ser artista. Perdón, diseño industrial. Diseño industrial. Pero nada, desperdicio. Vamos a ver en la obra de Rafael Cauduro cómo la investigación de los materiales, que era la primera vez que había una mezcla en una universidad y en una carrera, de arquitectura y diseño gráfico. Entonces, vamos a ver cómo de pronto empezamos a tener unas expresiones de materiales que parecen, por ejemplo, que son ladrillos. Y si la gente lo ve, vería que son ladrillos. Y en realidad es espuma de poliuretano, son resinas. Él creaba uno por uno. A veces lo que parece metal no es metal, a veces sí. Es un gran experimentador. Y de ese joven que entra a la universidad, se dedica a hacer la caricatura. Llega un momento que dice, yo soy pintor. O sea, Rafael Cauduro se asume en el año 70, sus 20 años, yo esto soy. Y creo que lo que hoy va a ser impresionante para que la gente revise y ustedes, es decir, era un artista ya en potencia. Y al asumirse, nunca fue a la escuela de artes, pero era un perfeccionamiento de su obra y nos lleva a una creación espectacular. Como autodidacta totalmente. Totalmente autodidacta. Es interesante porque algo que vemos en su trabajo siempre, como mencionaba Héctor, es el hiperrealismo, que normalmente lo vinculamos a un ámbito muy académico, a una formación muy académica de anatomía, del estudio del cuerpo, de todos esos, pues ese trabajo, digamos, muy disciplinado y minucioso que tiene la academia, pero en él realmente creo que viene de una experimentación técnica, como decías. Es una experimentación. Tanto en el dibujo como en la materialidad. Bueno, sí, te interrumpí, pero también te quería preguntar, ¿cómo está organizada esta muestra? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la ruta que vamos a hacer? La ruta. Lo que Alecia Mercado hizo fue realmente llevarnos por una ruta para conocer al artista. Tenemos brincos en el tiempo, pero sí son cinco núcleos, donde realmente vamos develando al creador. Y de eso primero que vimos, que es un geometrismo y demás, de pronto llegamos aquí, donde ya tenemos estas transparencias. Más que fantasmas, yo les diría que son memorias. Es quién estuvo ahí, ¿no? ¿Por qué de pronto tenemos a una mujer? Él cuando salía de la escuela, pasaba por un lugar donde había prostitutas, ¿no? Y algún día preguntó que quiénes eran. Y cuando le dijeron, dijo, son mujeres que entregan mucho amor. Entonces, siempre vamos a tener una mirada a la mujer con una dignificación, con una presencia erótica importante, pero con una dignificación al cuerpo, como muy empoderada, por llamarlo de alguna manera, aunque nos desgaste. Y una manera de acercarse a los sectores vulnerables, ¿no? Siempre. Urbanos, vulnerables, límites, a lo cotidiano, a lo que los otros no ven, él lo veía y lo volvía con sus materiales una expresión. De ahí el nombre, ¿no? Un cauduro es un cauduro. Estamos viendo un cauduro de 30 años, 30 y... Así es. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Por qué no nos descifras? Mira, justamente esta es la época en la que él está en Nueva York y los automóviles van a ser muy importantes porque era un amante de los coches y tenía sus automóviles. Y bueno, y de nuevo el diseño industrial ahí, ¿no? También, y se vuelve a ver el diseño. Ahora, fíjate, cuando nosotros damos la vuelta en esta segunda sala, principio de la segunda, vamos a ver una obra donde volvemos a ver un automóvil y tenemos la expresión del Cristo de Holbein, que el Cristo de Holbein va a ser el primer artista, pasada la Edad Media, en el 1500, que tiene a un Cristo muerto, que no es el Cristo, digamos, icónico en la cruz. Y un Cristo que además, perdón, no solo muerto, sino que parece cadáver. Que es un cadáver. Ya en descomposición. ¿Qué sucede con esta obra? Rafael y Liliana, su esposa en ese momento, vienen de Cuernavaca a una velocidad muy alta porque su madre estaba enferma y tienen un accidente. Y en ese accidente, bueno, no fallecen, no están heridos, pero cuando revisan a Liliana se dan cuenta que está embarazada de su segunda hija. Y él, en ese momento, así como se asumió artista, aunque ya había tenido una hija y hay todo un tema muy importante alrededor de su primera hija, él muere a los coches. Él no murió en el accidente, pero muere a los automóviles porque tiene que cuidar a su familia. Entonces, hace esta simbología de Holbein, un autorretrato y un automóvil caído, y abajo tenemos justamente a Liliana, como en este nicho sagrado. Entonces, vamos a ver lo cotidiano, vamos a ver lo íntimo, vamos a ver los materiales. Lo autobiográfico. Autobiográfico. Entonces, Rafael Cauduro se vuelve un hombre que decía que más que hiperrealista, porque decía, ¿por qué me dicen hiperrealista si soy un hipermentirista? Dice, yo me dedico a decirles una mentira, ¿no? Porque ya sabes que los artistas muchas veces lo que no quieren es justamente quedar etiquetados, quedar etiquetados. Fíjense de qué manera comulga el museo y sus salas con esta exposición, ¿no? Creo que Alesha hizo un cuidado espectacular. En esta sala, a mí lo que es que te quedas anonadado, ¿no? Es cómo utiliza los materiales, cómo hace las telas, las vuelve una cortina vieja, pero hay una mujer que se asoma y esta era, en un principio, por ejemplo, era una mujer muy vieja y luego le cambia la cara porque él trabajaba así, ¿no? Era un incansable trabajador. Se levantaba temprano, tomaba su café en su cama y después de estar un buen rato viendo qué era lo que iba a hacer, estaba todo el día trabajando, comía, hacía una siesta y luego en la noche mandaba pedir que sus cuadros se los trajeran al lado de la cama porque decía que el cuadro le iba a hablar. Esto es maravilloso, de verdad es portentoso, portentoso. Y fíjate la fuerza de las mujeres, ¿sabes? Arriba tenemos por un lado mala fama, obviamente hay la imagen de tabaco y de una chica, ¿no? que otra vez tiene esta mirada de conquista y luego tenemos abajo a las hechiceras donde su mirada a la mujer que usa su cuerpo es con poder, no con una utilización de objeto, sino realmente vamos a ver un erotismo y un autopoder, ¿no? Como deseándole a la mujer que se mire a sí misma también y él la mira con esta forma. Entonces hay un erotismo brutal. Y la otra cosa que salta inmediatamente, que llama la atención, es la búsqueda incansable de materiales. De materiales. Sobre los cuales trabajar y explorar. Y fíjate que nosotros estamos viendo el producto terminado, pero imagínate cuánto se echaron a perder al estilo Da Vinci, ¿no? Que utilizaba un material pero luego se deslavaba, se descomponía o no funcionaba, ¿no? Entonces hay maderas que sí lo son, pero luego siempre dices, ah, pero es fotografía. No, no, no es fotografía. Lo interesante creo de eso, de los materiales, es que también las obras, muchas de las obras de Cauduro, están un poco como en el límite entre que si es pintura, si es ensamblaje, si es escultura, si es como algo que termina siendo también muy tridimensional, muy material, que va más allá de ser solo pintura. Es constantemente un experimento, Beca. Cuando vemos, por ejemplo, el uso del cristal, este es un retrato de justamente el maestro Coagliata, que por mucho es uno de los maestros más impresionantes vivos sobre la técnica del vidrio. Él tiene obra, por ejemplo, en el metro de Taiwán, me parece que no es que estoy equivocada, inmensa, y lo invita a hacer como un internship, como un internado para que conozca la técnica del vidrio. ¿Y qué crees? A las dos semanas Coagliata se voltea y le dice, ya no superaste. O sea, le dice, oye, y si hacemos esto y primero imprimimos y luego después, y Coagliata se volteó y dijo, este hombre en dos semanas supo hacer en vidrio lo que hay quienes se tardan años, ¿no? Entonces volvemos a ver los óxidos, el paso del tiempo, el paso del tiempo. Decía que los seres humanos nos hemos dedicado a destruir la naturaleza, pero que creemos que ella se queda quieta y no es verdad, que ella nos destruye también después, ¿no? Que todos estos materiales que van terminando y van tomando vida propia hasta descomponerse. Se mete a la tradición de quienes se acercan a la consagración de la primavera. Una larga tradición, ¿no? Exacto, como que es un estudioso, aunque es un autodidacta increíblemente capaz, que la expertise lo hace a partir de la experiencia y de estar constantemente. Este te va a fascinar, Héctor. De entrada el nombre, ¿no? Los juegos que hace con el nombre. O sea, de pronto se llama el nido. Y el nido es como una cloaca, ¿no? Sí. Pero está el hombre y la mujer metidos en el nido, ¿no? Haciendo parte de la cloaca. Nosotros sentimos que eso es óxido y no es óxido. Vuelven a ser resinas. Fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Sobre todo hace estas sensaciones. Sí tenemos la madera, sí es real, pero todo lo demás es fibra de vidrio, utilizando los óleos. Y de verdad ver que él logra en materiales únicos una expresión que nos te toma, ¿no? Como que... Elisa, un punto que marque el cambio de sendero en Cauduro para iniciar este tipo de exploración. ¿Hay un hecho que lo marque para tomar esa ruta? No, yo creo que lo que pasó con Rafael es que fue exponencial. O sea, en 1970 él se asume pintor y para 1982 tiene su primera exposición con los hermanos Mishrahi y antes de exponer ya había vendido todo. Y él dijo, es que ellos están haciendo lo que yo no sé. Yo pinto y ellos logran colocar la obra, pero para el 85 ya estaban Bellas Artes. Sí, así es. O sea, después Nueva York y después de Nueva York Beverly Hills. O sea, es como una espuma en sí mismo y el cambio de ruta es algo que vamos a alcanzar nosotros a ver en la exposición y que logra muy bien Alesha es que, ok, empezamos con esos inicios, después vemos esta pasión que tiene por los ferrocarriles y cómo va mezclando lo que va a seguir porque tenemos un zompantli de trenes, ¿no? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué esa obsesión? Y fíjate que yo creo que es el tránsito, el tiempo, el óxido, lo que creemos que ya nos sirve y dejarlo retratado para que continúe, ¿no? Y los zompantlis, que para él era una expresión a la vida y una expresión a la muerte más presente que nunca en la vida. Entonces, los zompantlis, convertirlos en todo. Por ejemplo, en este gran, inmenso formato. Fíjate que no sé si voy a decir una barbaridad, pero esto coincide con el momento en el que el ferrocarril sale de la vida de México. Exacto, sí. Son justo los años en que lo que había sido durante 100 años o más de 100 años, 120 años exactamente, una manera de viajar, no una manera de llegar, sino una manera de viajar, que formó parte de la vida de mucha gente. El encanto de los trenes se cancela, desaparece el tren de pasajeros a principios de los años 90, mediados de los años 90, y todos se vuelven objetos oxidados. Oxidados, obsoletos, sin uso, sin vida. Pero en realidad, él es como decir, de veras pasó el tiempo, fíjate, volvemos a ver un Holbein con el ferrocarril. Entonces, lejos de una barbaridad, como dices, es muy acertado. Él dice, ¿quién dice que muere qué? Claro. Pero de eso también el arte es de lo que nos salva, ¿no?, de olvidar, de olvidar. Por ejemplo, este gran formato, ¿cuánta gente no ha ido en un ferrocarril? ¿Quién está en un ferrocarril? El que cruza al norte, la mamá con la hija, la abuela, los gráficos, justamente los revolucionarios, no hubiera habido revolución sin ferrocarril, ¿no? Y con él siempre, creo que mencionas esto de los gráficos, porque muy a menudo vamos a encontrar no solo las máquinas antiguas, sino la gráfica antigua también siempre hace su aparición. Los anuncios, bueno, ahí lo vemos, pero también de pronto aparecen periódicos, revistas. Siempre está como incorporando esa parte muy gráfica y visual, pero digamos de lo antiguo, de lo vintage. Oye, aquí está un poco lo que estábamos diciendo y que se relaciona con el cuadro que acabamos de ver. Con el cuadro. Exacto, como el Holbein. ¿Qué es este...? El Cristo muerto de Holbein, que se vuelve relevante. Hay ciertas figuras que nosotros vamos a ver en él. Holbein, Caravaggio, porque Caravaggio hace perfectos a sus cristos, pero Holbein es el primero que se atreve a hacerlo muerto y fue un escándalo, ¿no? Y aquí otra vez está muerto el ferrocarril, ¿no? Es un cadáver. Y fíjate después la ironía de poner a unos bailarines en plena vida y movimiento con un ferrocarril, pero además de petróleos. ¿No? Con la marca de petróleos. No hay tampoco prisa jamás en este pintor. Él se lleva todo el tiempo que necesita en cada uno hasta llevarlo a una perfección que él sabía que podía llevar, ¿no? Con esta obsesión que toma los grandes creadores hasta llevarlo a lo que él necesitaba. O sea, él nace artista, no puede dejar de serlo y después no puede dejar de evolucionarse a sí mismo. Muy bien, lo del óxido es muy perturbador, muy inquietante, ¿no? El óxido. Lo que decía es el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo siempre va a estar presente. Nos están haciendo aquí señas que tenemos que hacer un brevísimo corte, pero ahorita regresamos para seguir platicando sobre caudal. No se vaya, acompáñenos. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche, conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y verás que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín. Acompañé. Noticias República MX. Lunes a viernes, 22 horas. ADN40. Siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos en la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta. Con Alejandro Brod. Lunes a viernes, a las 18 horas. ADN40. Siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viviriana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados, 11 horas. Y domingos, 15 horas. ADN40. Siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan. La información ágil y honesta. Sucesos que impactan. Los acontecimientos que marcan el día a día. De lo nacional a lo internacional. La información que tú necesitas. ADN40 en red. Lunes a viernes, 20 horas. ADN40. Siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes a las 7 horas. Por ADN40. Siempre conmigo. Es de mañana. Somos la voz de las causas sociales. Hay una puerta de esperanza para darle seguimiento. Y que se haga justicia. Análisis y reflexión para entender tu entorno. Acompáñenos. Con todas nuestras plataformas opinen. Es de mañana. Lunes a viernes. A las 8 horas. Por ADN40. Siempre conmigo. Le damos una vuelta. Yo creo que viniendo de máquinas parece increíble. ¿Tomás es qué? Ahí dice Tomás es... Así es. ¿Y por qué? ¿A quién estamos insultando aquí? A Tomás Alva Edison. Yo creo que esta pieza me encanta porque habla de la amistad que tenía Rafael con... Era un gran amigo. Y aquí Antonio Cordero le encuentra este centro de controles y le dice... A ver, Rafa, lo tienes que intervenir. ¿Eso de dónde sale? Sale de un barco. Lo encuentra Antonio Cordero, que es amigo de él, con el que hace el edificio cauduro en la Condesa. Y él lo interviene y tenemos ahí la imagen de Tesla. Pues es un homenaje a Tesla. Es un homenaje a Tesla. Y por eso... Y entonces por eso le insulto. Tomás Alva Edison. La rivalidad. La rivalidad. Pero me encanta que dice Tomás, nada más. Entonces tienes que entender que ellos dos tenían esa rivalidad. Pero otra vez, pues por algo Alesha usó el que un cauduro es un cauduro. En Resquicios, que es la siguiente sala, creo que entramos a la intimidad de Rafael Cauduro. A la relación... De hecho, aquí nos volvemos a reír porque se llama Nicho, Nacho y Nacha. Entramos a la relación íntima cuando están siendo pareja, cuando están viviendo en París Liliana y Rafael. Tenemos dibujos expuestos que nunca se habían logrado. Mira Héctor, y aquí creo que es muy importante para todos decir lo que yo les decía. El respeto a la sexualidad femenina mostrando la sexualidad femenina. El placer de la mujer frontal, que no es común. Nadie lo pinta. Es como yo, hombre, te doy placer a ti. Oye, esto es desgarrador, es sobrecogedor, es brutal, es de una violencia impresionante. Como decía Kandinsky, una obra de arte no termina hasta que lo ve el público y lo interpreta. ¿Qué sentimos aquí? ¿Un bebé? ¿Sangre? ¿Desgarro? ¿La violencia del...? Del parto, ¿no? Sí. ¿La que nadie te platica o qué vas a tener? No, pues la serie de tijeras que están ahí, este... Sí, a la que te enfrentas ya que estás ahí, ¿no? Además es como sales de un nicho, pero que es un nicho que es como un espacio que te atrapa porque tiene como una sensación de jaula. Sí, con las manos de una santa y con un bebé que va a estar perfecto, pero totalmente desgarrado. Y es que al estar en el parto de su hija Juliana, esa violencia... Él era un observador y después no podía quedarse callado de lo que veía, pero no lo hablaba, lo pintaba. La sangre, las tijeras. Exacto. Entonces, cuando lo ve y vive esa violencia, lo interpreta así, ve esa violencia del parto. Y después es muy lindo porque cuando él recibe a su hijita Liliana, Liliana tiene síndrome de Down. Digo, Juliana, perdónenme. Entonces, para él, como con cualquier padre que te dicen que un hijo tiene que tener una cierta perfección, ¿cómo logras hacer ese tránsito entre lo que estás viviendo, lo que te está dando la vida? Y entonces él crea después... Obviamente Liliana, su esposa, lo hizo inmediato porque es parte de lo materno, ¿no? Pero Rafa en lo que lo asimila, bueno, de lo materno y de Liliana, porque así es ella... Esta pieza se llama discapacidad. Sí, ajá. Y si vemos, vemos un cepillo, la electricidad, unos zapatos, un vestido, porque lo que Rafael Cauturo terminó diciendo es todos los humanos somos discapacitados. Todos necesitamos zapatos, necesitamos transporte. Si tú dejas un bebé solito, se muere. Claro. O sea, es un animal que necesita y él como que traspola esto a través de discapacidades. Después van a hacer una fundación muy importante a partir del 2003, Liliana y él, que se llama Juntos y Podemos para justamente apoyar a la discapacidad. Esto es que el Cristo del trascabo, ¿qué es eso? Y sabes que están dos mujeres. Mira, tenemos también su socia, su compañera, con la que estuvo casada y después se divorcia y luego se casa con Liliana, que es Carla Hernández. Con ella, yo a veces digo, y esto ya es una interpretación mía, se los voy a decir, pero ¿cuántas veces estaba casado con Liliana? Es la madre de sus hijos, pero también estaba Carla. Yo digo que él se debe haber sentido varias veces atrapado. Entre esas dos mujeres, una que era su socia de trabajo, muy, muy capaz, una mujer productora, también con la que hizo la Suprema Corte, trabajaba el estudio de Cauduro. Los baños son para él muy importantes. Fíjate cómo sentimos que tenemos... Esto es una maravilla. Como si tuviéramos realmente el mosaico, ¿no? La talavera. Y es su mamá, es un homenaje a su mamá. Qué hermosura, qué hermosura. O sea, ¿no es talavera? No es talavera. Son los materiales de Rafa en esta profunda... Este es acrílico y es óleo sobre tela. No tenemos ahí la talavera. Qué maravilla. Entonces, bueno, tenemos ese Cristo y empiezan las interpretaciones de los Cristos. Vamos a entrar a Periferias, que me encanta que le haya puesto así realmente a Lesha, porque entramos a un mundo de ángeles y de demonios, de interpretaciones de momentos bíblicos, donde Rafa como que cambia de estas transparencias, de tener esa primera imagen que vimos en la primera sala, que vieron ustedes que es la descarada, y de pronto empezar a tener estas imágenes fuertes, tremendas, de qué justamente, bueno, de pasajes bíblicos de Sodoma y Gomorra. ¿Dónde viene esto? ¿De dónde surge esto? Mira, él realmente hace toda una experimentación de los diferentes temas que le van llamando la atención. De hecho, Liliana me contaba mucho que al principio sus amigos o los coleccionistas le decían, oye, pero es que queremos seguir teniendo a las modelos, queremos seguir teniendo... Y él decía, es que esto es lo que ya estoy haciendo yo. Y por supuesto, un ratito se tardaban en aceptarlo y después se vendía como pan caliente. Pero también nos contabas al principio, Elisa, que él tuvo una educación religiosa, él estudió en unas colegias suitas, entonces de alguna manera esto ya lo traía, era parte del imaginario con el que él creció. Y la verdad es una crítica a la mirada también católica, donde tienes un dios que se comporta como muy infantil porque se enoja con sus hijos y los castiga quemando la tierra y hay de ti donde voltees, porque si voltees te conviertes en sal. Sodoma y Gomorra, sí. Y Sodoma y Gomorra, esa otra vez es Carla, es una imagen de Carla. Entonces él toma la Biblia y de la Biblia hace su interpretación y su crítica, porque él es un crítico, la verdad es que no se queda callado. Otra vez los son pantlis con ángeles, es una de sus sobrinas, pero los son pantlis como se deben de haber visto, aunque bueno, en el mundo prehispánico no tenían la piel, ya ponían los cráneos sin la piel. Y esta que es la balsa de la medusa, que la tomamos como la imagen central de la exposición, hubo un evento en Francia donde un carguero y un barco mal administrado se hunde, queda una serie de personas en una balsa, no van por ellos y termina viendo hasta canibalismo. Entonces esta es la interpretación de esa balsa de medusa por parte de Rafael. Que la pinta Jericó, ¿no? Jericó. Jericó la pinta y es un escándalo porque era un episodio de la historia de Francia que la verdad todo el mundo quería olvidar, nadie quería que se hablara. Nadie hizo eso, porque no los rescataron. Exacto. Y porque mostró la barbarie de una sociedad que se llamaba Ilustrada y que de pronto podían llegar a lo que en ese momento se consideraba un salvajismo total. Entonces justo lo que dices, Beca, cómo ese pasado lo trae al presente y nos deja ver también a un hombre que es ilustrado, pero que tiene una crítica, él mismo, o sea, él sabe de historia, ¿no? Este Sompantli es una belleza, me gustaría nada más nos asomamos un momentito, porque otra vez es esa belleza de mujer, ¿no? Ese cuerpo espectacular y con un Sompantli que dirías, oye, pero son cranos reales, están hechos uno a uno. Esa es la genialidad de Cauduro, ¿no? El inventar, o sea, su estudio parecía más una tlapalería que un estudio de un pintor, o sea, él iba a los tiraderos de basura, a las tlapalerías, aparte de tener las pinturas tradicionales, ¿no? Los óleos. Oye, esto del Sompantli, esta obsesión, ¿de dónde viene, eh? Yo creo que del propio estudio de México, porque mira, y ahorita justo que estoy sacando un libro que se llama Una Patria con Madre, no quisimos por mucho tiempo los mexicanos ver lo que sí eran los aztecas, ¿no? Los aztecas eran un pueblo que te recibía con Sompantlis, que te recibía con sacrificios todos los días, y él se queda en esa parte de decir, la muerte está presente en la vida, y los Sompantlis son una realidad de ese pueblo prehispánico que hemos querido poner también en un lugar privilegiado, y que tenía su luz inmensa y su sombra gigantesca. Lo que a mí me parece interesante también es que vemos aquí la violencia del pueblo mexica, pero también la violencia del imaginario católico, ¿no? Totalmente. Cómo esas dos cosas al final también tienen un vínculo. ¿Y cómo las consumimos? No, estás bien. ¿Cómo las consumimos nosotros, no? Aceptamos Sodoma y Gomorra, igual que de pronto nosotros vamos a aceptar, por ejemplo, todo lo que es Salomé y San Juan, ¿no? El baile erótico de Salomé, y nos vuelve a poner como si fuera una coladera, y no es coladera, ¿no? Eso es lo que dices, déjate sorprender por un cauduro. Esta es Liliana, otra vez. Y aparte Lili te cuenta, ¿no? Que las ponía a actuar. A ver, actúame. Él hizo toda la escenografía y también hizo el vestuario de la obra de Salomé, que obviamente al ser un pasaje donde Salomé se enamora de San Juan Bautista y San Juan Bautista la rechaza y ella manda a pedir la cabeza y luego le hace un baile erótico a la cabeza, pues era material puro para caudura, ¿no? Entonces creo que llega un momento que hasta lo que se siente con Rafael es voy a guardar silencio y voy a entender a un grande. Y miren, estamos en pleno 100 años del muralismo y para mí y para los críticos de arte, Rafael Cauduro es como el último o de los últimos grandes muralistas porque de aquí vamos a pasar a la Suprema Corte. Él hace un primer mural para una exposición en Canadá, eso en 1990 más o menos, pero después va a aceptar algo que no quería, ¿no? Porque cuando le ofrecen la Suprema Corte hacer la escalera por la que suben los ministros todos los días, ¿no? Y él cuando llega ahí le dice a Paola Pineda, Paola, yo no tengo nada que hacer aquí, no les va a gustar mi propuesta, ¿no? Y Paola le dijo, es que sí tienes que hacer todo aquí y esta va a ser tu obra maestra. Y cuando él presenta lo que va a ser el boceto, la verdad es que fueron muy valientes los ministros porque existen tres lugares en el mundo donde se critica la justicia en los ámbitos de la justicia. O sea, en la Gran Suprema Corte, imagínense de lo que venimos con la madurez de Rafael Cauduro lo que llevó a la Suprema Corte. Pasa en los noventas eso, ¿verdad? Sí, en el 2000, va a ser la Suprema Corte es del 2003 al 2006. Dentro de la curaduría que es divina es poder volver a salir a un patio, ¿no? Tener, poder hacer este descanso. Un respiro. Un respiro. Porque venimos ya de interpretaciones fuertes, ¿no? Desde la del parto, los ángeles caídos. Va creciendo. Ajá, va encreciendo. Y vamos a llegar a la última parte de Rafael Cauduro que durante tres años se mete a ver los archivos de la miseria mexicana en el sentido de la injusticia vivida desde los patrones de la supuesta justicia. Entonces, veía y interpretaba cómo eran... Tenemos la fuente de Rafael de Vicente Rojo que hace una comunión con el memorial de Octavio Paz porque también el nicho de Octavio Paz está hecho por Vicente Rojo en ese mismo espiral. Está inspirado en un poema de Octavio Paz que se llama La Piedra Solar o Piedra Negra, ¿no? Eran muy amigos y creo que es la última obra de Vicente la que tenemos aquí. Y vamos a entrar a lo que era la sacristía. La sacristía de los jesuitas que yo digo, cuando vemos los cuadros, las enormes pinturas, dices, ¡guau! fíjense un dato, ¿no? Están hechas en 1761 y a los jesuitas los expulsan en 1767. Ajá, 1767. Entonces, ¿tú crees que pensaban que los iban a expulsar? O sea, si mandaron a hacer estas obras espectaculares de Francisco Antonio Vallejo, ¿no? Eran muy importantes para los jesuitas porque tiene que ver con la Virgen María y tiene que ver con Pentecostés, que los jesuitas salían y aprendieron el náhuatl, el maya. Entonces, bueno, tenemos esta sacristía y de pronto comulgamos con una obra tremenda de Rafael Cauduro, ¿no? Donde desde la parte de atrás vemos estos oratorios, este Cristo, otra vez estos óxidos, Héctor, que dices, ¿no? Constantemente. Se llama el retablo de los éxtasis. Entonces vemos piedad, ¿no? Vemos piedad, vemos como pulcritud, incluso como atavíos de monjas que están orando al Cristo que tenemos enfrente y después al estilo Cauduro nos muestra el interior que puede tener el ser humano, ¿no? Que son pasiones prohibidas, este... El erotismo. El erotismo. O también los castigos por el erotismo, ¿no? El flagelarse. El flagelarse. Pero esto es... Estar encadenados. Estar encadenados a no sentir, a prohibir el fuego, a que sea cuchillo. O sea, es de las obras más también brutales. Impresionante. Pero qué manera de comulgar aquí, ¿no? O sea, en este espacio. Y creo que es interesante cómo pasamos, digamos, soportes bidimensionales, planos, donde se agrega textura, aquí ya explorar una tridimensionalidad. O sea, esto ya es como una instalación, ya es como una escultura, ¿no? De acuerdo. Totalmente. O sea, ya es el brinco del lienzo como al mundo real, ¿no? ¿Y esto es? Esto es metal. Son láminas de metal. Láminas de metal. Y creo la certidumbre de Alecia que ella ni siquiera iba a tomar a cauduro. Dijo, es que no sé si soy yo. Pero conforme lo fue conociendo, se fue dando cuenta que se estaba perdiendo, ¿no? Que Rafa, desde el 2016, se retira a estar con su familia, se retira a estar con sus hijas y ya no hay más creación después de los murales. Y entonces hoy podemos recorrer a Rafael Cauduro y entramos a su estudio. Nos trae su estudio y vemos en las paredes elementos que son más, como les digo, de una cadenas, masos, pinzas, como más de un creador físico, de un tablarroquero, de estas tlapalerías. Un baño nos muestra que si se fijan, el baño tiene ojos, ¿no? ¿Qué no vemos del baño? Entonces, es este humor con esta, a veces, dureza, mirada cruel, mirada real, que no estamos acostumbrados a digerir de pronto. Y vamos a entrar a lo que era la capilla de los jesuitas y creo que ustedes se van a adentrar al mundo de la Suprema Corte en su momento. y aquí lo que hizo Alecia es con una sonorización brutal poder mostrárnoslos de manera audiovisual, pero empezamos a ver esos asomos a los archivos muertos, ¿no? Ajá, postergados eternamente. Esa crueldad de estar guardado o Los Ángeles de las Margaritas, por ejemplo. Como nos comentabas en el mural de la Suprema Corte, en realidad, más que hablar de la justicia, habla de la historia de la injusticia. Exactamente. Son tres pisos, más de 180 metros, tres años de trabajo para decir esto es la injusticia y arranca con un zompantli, ¿no? Y después del zompantli con los archivos muertos de toda esa gente que está esperando ser atendida y que se está muriendo dentro de los cajones, ¿no? Por simple interés gremial. Este, ¿sabes qué? ¿Qué podría ser más actual aunque haya pertenecido al 2015 que es el ángel de los periodistas? ¿No? Que en este momento es decir, otra injusticia que siquiera requieran de un ángel para hacer cuidados. Igualito que las Margaritas que son las mujeres en la cárcel. O sea, él decía, ¿cuál cárcel? La cárcel no... La cárcel está siendo el peor también de los tratos porque tenemos toda una imagen en el mural del hacinamiento, ¿no? De la sinmoral con la que viven los presos y las presas. Elisa, ¿y esto que estamos viendo son los bocetos del mural? Sí, son los bocetos. Pudieron traerlos, ver cómo lo fue haciendo. Todo esto también muy importante lo trabajó con Carla. Carla también va a estar... Lo firma y en el 2015 Carla muere repentinamente, muy joven y entonces también Rafa pierde una persona muy cercana que él creaba y ella se encargaba. Ya sabes, como Gala para Dalí, como Walter Gruen para Remedios y... O más bien, no, si no es por Liliana, nos quedamos sin un Walter Gruen para Remedios que Liliana hoy está rescatando donde está todo lo de Rafael Cauduro y que nosotros realmente comprendamos el nivel de artista mexicano que tenemos brutal. Entonces, después de que muere Carla, él viene ya a partir del 2016 a hacer esta especie como de recogimiento. Mucha gente se pregunta si no fue demasiado tres años de estar en esa escoria, ¿no? Y quizás sí. El último de sus obras que es estar en... Es una obra viva que creo que también es de Toño Cordero que le dice Rafa, está este edificio y la Suprema Corte quedó bajo puertas cerradas aunque tenemos el metro Insurgentes y entonces hace otro gran mural en ese edificio en Veracruz, número dos. En la Condesa, sí. En la Condesa y lo tenemos, pero sí realmente creo que son 50 años de trabajo muy especial de Rafael Cauduro y yo creo que de inspiración, de asumir quién eres, qué dones tienes y de ponerlos al servicio porque él denuncia, muestra, se ríe, nos recuerda a los humanos que somos en el arte, ¿no? Pues ha sido un recorrido de verdad brutal. No sé, no encuentro el adjetivo para que pueda describir, a lo mejor tú que has estado trabajando cerca de esto nos puedes dar el adjetivo exacto pero es de una fuerza, sacude, estremece, sorprende, no encuentro cómo reducir en una palabra la experiencia que ha sido acercarse a este autor fundamental del arte mexicano. Así es, y quedará en la memoria de México esta exposición creo que es ante todo inmensamente humana con una capacidad que como dices los adjetivos de pronto nos quedan cortos pero es un artista inmensamente humano lo que nos muestra con una calidad fuera de serie. Por eso Alesha terminó diciendo un cauduro es un cauduro. Punto. Pues con esa frase nos despedimos, esperamos, te agradecemos muchísimo. Gracias Elisa. Al contrario, no saben lo que está recorriendo con ustedes. Muy reveladora de verdad esta conversación, este recorrido, mi querida Beca. Gracias Héctor. Le agradezco que nos haya acompañado, sígasela pasando bien y nos vemos la siguiente semana para iniciar el recorrido por el México de los murales aquí en El Foco. Mil gracias.